Y si hablamos de calor, también por supuesto, imagínense el calor adentro del metro, querida Talo Mata, adelante. Paco, el calor se concentra cada vez más, y no solo en la Ciudad de México, sino en interiores. Por ejemplo, aquí en el sistema de transporte colectivo Metro, en las instalaciones, pues obviamente la gente empieza a resentirlo cada vez más. Y te muestro, por ejemplo, aquí las imágenes de Jonathan Ramos, donde podemos ver a mucha gente que obviamente viene con ropa muy ligera en esta temporada de calor en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. Pues el metro hace un llamado a los usuarios a hidratarse debidamente antes de hacer uso de las instalaciones de la red e incluso durante el trayecto. Además, se sugiera a los usuarios utilizar ropa holgada al hacer uso del servicio de trenes, principalmente durante las horas en las que se registran temperaturas más altas. Así que ya se giraron instrucciones al área de instalaciones electromecánicas para que estén en funcionamiento los 91 ventiladores y 38 nebulizadores instalados en zonas de correspondencia. Ello con la finalidad de generar condiciones de frescura en el tránsito de los usuarios. Y podemos ver, por ejemplo, también en este lugar, pues hay bebederos que están destinados precisamente a que la gente pueda acercarse. Están instalados aquí a disposición de la gente, de los usuarios. En el caso específico de malestares, a lo mejor hay gente que puede marearse o puede quedar o puede sentirse mal derivado de las altas temperaturas. Los usuarios pueden solicitar apoyo inmediato al personal de seguridad que se encuentra aquí, a los policías que se encuentran en las zonas de torniquetes y pasillos. En fin, pues hay que vestirse de manera ligera. Yo ya me despojé de mi chamarra porque hace mucho calor, pero bueno, pues en las instalaciones del metro como estas, como Tasqueña, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos y va por Calzada de Tlalpan, hay espacios abiertos, no techados y hay bastante ventilación. Así que, Paco, pues es la recomendación principal para todos los usuarios del metro. Ya te veo muy holgado y muy encuerado, Atalo. Claro, Paco, pues hay que estar a la altura, ¿no? Ya después nos iremos a la playita en los próximos días. Bueno, ya pidió vacaciones, Atalo. Gracias, Atalo. Gracias, Ernesto. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Buenos días.